No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 23 de marzo de la tercera semana de cuaresma. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo capítulo 5, del 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darle plenitud. Yo les aseguro que antes se acabará el cierre de la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El Evangelio de este día nos introduce las seis antítesis del discurso del monte en que Jesús delinea la nueva justicia del reino de Dios. Es decir, lo que podemos llamar la nueva santidad y fidelidad. La frase clave. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. De ahí se desprende la importancia del cumplimiento de la ley en toda su extensión, como hizo el mismo Señor. Aunque criticara duramente la interpretación de la ley hacia los maestros judíos, conforme a las tradiciones rabínicas. La alternativa que Jesús nos propone a la ley mosaica no es la simple abolición, sino una mayor perfección y exigencia. Una fidelidad más radical. Una santidad más profunda. La ley nueva de Cristo es lo que podríamos decir la ley del espíritu, fundamentada en una ética religiosa novedosa. Así, lo va a demostrar las seis antítesis que seguirían. Porque les aseguro, si no son mejores, es decir, su fidelidad no es mayor, que los letrados y fariseos no entrarán en el reino de los cielos. El hecho de que Jesús ponga la plenitud de la ley del reino en el amor, que debe animar toda la vida del discípulo, indica la importancia y la función de la ley en sí misma. La ley es necesaria en toda sociedad civil o estado de derecho, como expresión de las condiciones mínimas que hagan posible la convivencia y salvaguardia de los derechos humanos. De lo contrario, se impondría la ley del más fuerte. También la comunidad cristiana tiene una ley de gobierno que se llama Código de Derecho Cánonico. Pero la iglesia y el cristiano saben que su ley primaria y básica es el Evangelio de Jesús. Así lo entendió San Francisco de Asís y muchos otros santos. Esa fue la única regla que en principio estableció en sus comunidades bendicadas. Señor, tu palabra es luz, lámpara a mis pasos. Que obedeciendo tu ley, que es la ley del amor, podamos inclinar nuestro corazón en cumplimiento de tu santa voluntad. Para que, amando sin límite, podamos también cumplir en el amor la ley que tú nos has dado en tu palabra. Amén. Amén que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.